Deja que sepa más de ti A que yo me acostumbre a tu rimel, tus papeles, a usar tu pantalón Y quiero que tú seas quien me aconseje que mi examen me ayude a preparar Te compraría tu ticket de autobús, te vestirías igual que yo ahora sí Te invitarías al fin y yo a cenar, te contarías que hoy me quieres más Deja que un día quieras que En secreto yo entre en ti, seamos uno más tú y yo Déjame usar tu cepillo de dientes, tu bufanda, tú ponte a mi reloj Deja que se cierre la puerta y es tarde, son las doce, es hora de dormir Te compraría tu ticket de autobús, te vestirías igual que yo ahora sí Te invitarías al fin y yo a cenar, me contarías que hoy me quieres más Te comprarías Te compraría tu ticket de autobús, te vestirías igual que yo ahora sí Te invitarías al fin y yo a cenar, me contarías que hoy me quieres más Te comprarías al fin y yo a cenar, me contarías que hoy me quieres más No, yo no soy un muñeco que te pertenezca También tengo alma, corazón y cuerpo Tú, te estás equivocando, yo no soy un muñeco Soy un ser humano que ríe y que llora tan bien como tú También siento pena como tú También siento frío como tú Al no estar conmigo, corazón Al no estar conmigo Y te quiero tanto, corazón Tu nombre en mis labios es una oración Con sabor a rosas, a rosas hermosas Que nos da el amor Porque tú me tratas mal Aunque yo te trate bien Y me paso las horas pensando en ti Solo sabes hacerme sufrir Porque tú me tratas mal Aunque yo te trate bien Y me paso las horas pensando en ti Solo sabes hacerme sufrir Porque tú me tratas mal Porque tú me tratas mal Aunque yo te trate bien Y me paso las horas pensando en ti Solo sabes hacerme sufrir Porque tú me tratas mal Aunque yo te trate bien Y me paso las horas pensando en ti Solo sabes hacerme sufrir Solo sabes hacerme sufrir Solo sabes hacerme sufrir Estoy en medio de un triángulo Sin solución Sin solución Ni siquiera justificación Me enamoré cuando la vi por primera vez Sabiéndola un imposible También en medio de un triángulo Ella quedó Ella quedó Porque igual que yo se estremeció Comprometió su corazón Y nunca pensó Que perteneciendo a otro Poner sus ojos en mí Eso haría de nosotros Culpa de ese convertir Nuestro querer En un triángulo 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 Nuestro querer Triángulo Triángulo Nuestro querer Estoy en medio de un triángulo Sin solución Sin solución Sin solución Ni siquiera justificación Ni siquiera justificación Sin solución Me enamoré cuando la vi por primera vez Sabiéndola Un imposible También en medio de un triángulo Ella quedó Porque igual que yo se estremeció Comprometió su corazón Y nunca pensó Que perteneciendo a otro Poner sus ojos en mí Eso haría de nosotros Culpa de ese convertir Nuestro querer En un triángulo 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 Nuestro querer Triángulo Triángulo Nuestro querer Triángulo 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 Nuestros recuerdos Han quedado atrás ¿Y por qué tuvo que terminar? Y a pesar de todo Y a pesar de todo Siempre fuimos fuerte Nuestro amor Siempre supo triunfar Siempre supo triunfar Oh, dime quién fue Que me robó Tu lindo cariño Tu lindo cariño Que no puedo olvidar Y dime quién fue Que me dejó No más así Triste sin tu amor Y sin razón Para vivir Oh, dime quién fue Que me ha robado Tu cariño Oh, dime quién es El que camina Hoy por tu camino Y dime quién fue Que me dejó Que me dejó No más así Triste sin tu amor Y sin razón Para vivir Oh, dime quién fue Que me ha robado Tu cariño Oh, dime quién es El que camina Hoy por tu camino Todos dueños Tenemos en las mangas Tus i primeros Te 거야 Dme Tato Tato ти Mom Y Yo solo quise querer, yo solo quise quererte Yo nada te pude dar, yo nada pude ofrecerte Solo quería tu vida, para vivirla contigo Quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre Quise motivarte toda, quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos, motivar un tiempo nuevo Y que motivo ha motivo, nace ese motivo nuevo Yo solo quise querer, yo solo quise quererte Yo nada te pude dar, yo nada pude ofrecerte Solo quería tu vida, para vivirla contigo Quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre Quise motivarte toda, quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos, motivar un tiempo nuevo Y que motivo ha motivo, nace ese motivo nuevo Quise motivar tu vientre Quise motivar tu vientre Quise motivar tu vientre Siento en mi corazón Una nostalgia Ya no hay alegrías en mi vida No hay alegrías como hay Melancolía 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 Voy de ir una vez más A mi memoria Dulces recuerdos de amor Dulces recuerdos de amor Cuando eras mía Cuando eras mía Cuando eras mía Cuando eras mía Todo pudo ser de otra forma No tan cruel Pudiste evitar mis sufrimientos Sabías que al partir Dejarías en mi corazón Mi alma vacía Mi alma vacía Mi alma vacía Mamá vacía Mamá vacía Música Todo pudo ser de otra forma No tan cruel Pudiste evitar mis sufrimientos Sabías que al partir Dejarías en mi corazón Mi alma vacía 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 Música Quiero pensar ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando el invierno Llegue a su fin La primavera También vendrá Y yo No sé qué hacer Déjame solo Que Que Quiero llorar Solo Que Que Quiero Venustar Otros inviernos Han de llegar Pero este nunca Tendrá su fin Mi pobre vida Se quedará Triste En vacía Sin florecer Música Déjame solo Que 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 Quiero llorar Solo Que 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 Quiero Venustar Música Todo Acabó Y tú Te vas No sé si un día Te encontraré Y nuestro nido Va a estar igual Por si algún día Quieres volver Música Déjame solo Que 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 Quiero llorar Solo Que 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 Quiero Pensar Solo Solo Que Quiero llorar Salud Mis Música 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 Más, Más, Más Esta será la última canción que canto para ti Ya lo decidí, lo pensé bien No puedo más seguir así Ahora quiero ser libre como antes Como antes siempre fui Porque ya me cansé de estar queriendo A quien no me quiere a mí Ahora, en adelante cambiaré mi forma de vivir Todo el cariño tan inmenso que he guardado para ti Lo voy a dividir, lo voy a dividir Con gente muy diferente a tu manera De pensar y de sentir Y te repito que el cariño que he guardado para ti Lo voy a dividir, lo voy a dividir Música Ahora, en adelante cambiaré mi forma de vivir Todo el cariño tan inmenso que he guardado para ti Lo voy a dividir, lo voy a dividir Con gente muy diferente a tu manera De pensar y de sentir Y te repito que el cariño que he guardado para ti Lo voy a dividir, lo voy a dividir Lo voy a dividir Y te repito que el cariño tan inmenso que he guardado para ti Llorabas aquel día en que me fui lejos de ti Decías que para ti era aburrir Y te creí, creí en tus promesas Y te amé, te amé Y ahora estoy perdido, estoy solo y sin fe Ahora comprendí que nuestro amor Maravilloso no pasó Ni una plena ilusión Pues siento que además perdiste ya Tu corazón te hace engañar Para más es mi ilusión Llorabas aquel día en que me fui De ti Decías que para ti era aburrir Si te creí, si te creí Y el día que yo vuelva Vas a ver Cuánto sufrí Y arrepentida, triste Mi perdón Me vas a pedir Entonces te diré Que no te voy A perdonar Porque creí En ti y en tu sinceridad Entonces te diré Que no te voy A perdonar Porque creí En ti y en tu sinceridad Llorabas aquel día en que me fui Día en que me fui De ti Decías que para ti era aburrir Y te creí Y el día que yo vuelva Vas a ver Cuánto sufrí Y arrepentida, triste Mi perdón Me vas a pedir Entonces te diré Que no te voy A perdonar Porque creí En ti y en tu sinceridad Entonces te diré Que no te voy A perdonar Porque creí En ti y en tu sinceridad No habrá perdón Porque creí En ti y en tu sinceridad No habrá perdón Porque creí En ti y en tu sinceridad El reloj está marcando Ya la hora de partir Por favor no digas nada Es mejor así Una lágrima que brilla No la puedo contener Corre libre mi mejilla Déjala correr Con mis manos en tu pecho Siento así tu desnudez Que tristeza que lo muestro Hoy termine de una vez Para cuando amanezca Ya muy lejos estaré Llevo en mi alma Tu recuerdo Y tu sabor Sobre mi piel Y de mi dolor Tendré que sacar La fuerza que necesito Para vivir No me digas nada Es mejor así Y gracias por los momentos Que viví Que viví Y Que viví Que viví Que viví No me culpes ni te culpes porque el amor es así No se exige sacrificios para aprender a vivir Hoy renuncio a tu cariño adorándote así Por favor no digas nada y déjame partir Y de mi dolor tendré que sacar la fuerza que necesito para vivir No me digas nada es mejor así Y gracias por los momentos que viví No me digas nada es mejor así Resumida hoy me toca ni burlarme Hoy vienes a mí pidiendo que te perdone Casi tres años duré detrás de ti Tú siempre me dijiste no eres hombre para mí Resumida hoy se te ve tan diferente Por lo que se ve te han amado intensamente Tu cuerpo ya no es el mismo Tiene forma de O Tu estómago ha crecido Y esto es lo que digo yo Le hicieron la travesura y no sabe qué hacer Tiene ya varios días pidiendo algo que comer Ya ves por echarle ganas y no fijarte con quien Pero hoy cuenta con dinero en mi casa y algo que comer Le hicieron la travesura y no sabe qué hacer Tiene ya varios días haciendo cola en el huérfero Ya ves por echarle ganas y no fijarte con quien Pero hoy cuenta con dinero en mi casa y algo que comer Presumida hoy yo no soy tan rancoroso Se te ve muy mal y en verdad te compadezco Nunca he dejado de amarte mi amor Si la gente critica esto es lo que digo yo Le hicieron la travesura y no sabe qué hacer Tiene ya varios días pidiendo algo que comer Ya ves por echarle ganas y no fijarte con quien Pero hoy cuenta con dinero en mi casa y algo que comer Le hicieron la travesura y no sabe qué hacer Tiene ya varios días haciendo cola en el huérfero Ya ves por echarle ganas y no fijarte con quien Pero hoy cuenta con dinero en mi casa y algo que comer Tiene ya varios días con dinero en mi casa y algo que comer